Nuestro proyecto básicamente apunta a lo que es la biofertilización o aplicación de inoculantes biológicos sobre el cultivo de maní. El objetivo apunta a introducir a un paquete tecnológico que consta de una bacteria y de un consorcio entre bacteria y un extracto natural el cual se va a adicionar en capas sobre la semilla de maní. ¿Y cómo surge la posibilidad de trabajar con esta temática en particular? En realidad surge porque el maní, recordemos que es un cultivo de mucha importancia del sur de la provincia. Más del 90% de este cultivo está introducido en la zona sur de la provincia de Córdoba. Y no tiene una buena respuesta a lo que es la inoculación convencional, lo que es la aplicación sobre el surco o sobre la misma semilla. Lo cual, porque es debido a esto que el cultivo de maní está introducido en áreas donde ya han sido previamente inoculados esos campos y entonces hay una competencia muy alta de risobios naturales. El proyecto en sí apunta a aislar nuevas bacterias que sean más eficaces y eficientes en proveer el nitrógeno biológico que es el fin de este paquete tecnológico. Por último, justamente, ¿cómo está integrado el grupo que va a llevar adelante la iniciativa? Bueno, el grupo consta de esta iniciativa es una empresa local que tiene aportes de empresarios. O sea, es una aventura conjunta, un joint venture en el cual los empresarios han destinado, digamos, fondos para el avance de esta empresa. Y, bueno, la empresa se sustenta en gran medida con recursos humanos de la universidad para lo cual, bueno, genera protocolos de trabajo con la facultad, en este caso exacta, para llevar adelante distintas temáticas de I+.D. Música Música